Gecko el Gigante Responde, Greg. Soy Connor. Cambio. ¿Dónde está mi walkie-talkie? ¡Sí! ¡Qué asco! Adelante, Greg. ¡Oh! Aquí está. Gracias, Lionel. Hola, Connor. Espera. Es decir, te cambio a Connor. Cambio. Hola, Greg. ¿Qué estás haciendo? Aseo mi habitación. Está desordenada. Y mi mamá no me deja ir al desfile de mañana si no la aseo. El desfile será asombroso. Debes estar ansioso por el carro de lagarto. ¡Sí! ¡Es mi favorito! Entonces limpia rápido. Yo iré al cuartel con Amaya. En caso de que un villano nocturno quiera arruinar el desfile. ¿Ir al cuartel? ¡Sin mí! ¡Nunca! Pero, ¿y tu habitación? Descuiden. Lo arreglaré más tarde. Y quiero llevar mi cámara al desfile. Debe estar en el cuartel. Ah, no la encuentro aquí. Ok. ¡Héroes en pijamas con valentía! ¡Durante la noche a salvar el día! Una noche en la ciudad. Y un valiente grupo de héroes está listo para enfrentar a los peores villanos y evitar que arruinen tus días. Amaya se convierte en... ¡Ululet! ¡Sí! Greg se convierte en... ¡Gekko! ¡Connor se convierte en... ¡Gekko! ¡Desordenen! ¿Millamas? ¡Gekko! Aquí tienes tanto desorden como en tu habitación. Dijiste que ibas a limpiarlo. Sí. Y sí, voy a hacerlo... ¡Luego! Aquí está el apestador de Romeo y su reductor. Los ibas a poner en un lugar seguro. Sí, lo sé, pero... ¡Descuida! Estaremos alerta del desfile mientras tú limpiarás. ¡No juegues con los inventos de Romeo! ¡Ok! Pero no es jugar. Sí uso el reductor para limpiar. Soy Romeo y cuando limpie mi habitación, voy a dominar al mundo. ¡Muajajaja! Me pregunto qué hace este botón. Serpientes sigilosas. ¡Ahora es un agigantador! ¡Asombroso! ¡Hola, chicos! ¡Ah! ¡Gekko! ¿Quién te hizo esto? Ah... Creo que me disparé con el reductor de Romeo. ¡Pero en reversa! ¡Y ahora soy grande! ¡Descuida! Volverás a ser normal. ¡No! Es sensacional ser él. ¡Gigante, Kekko! Voy a detener a quien amenace el desfile. ¡Soy enorme! ¡Oh, oh! Hay problemas en el desfile. ¡Es Luna! ¡Al gato móvil! ¡Un paso para Gekko! ¡Un salto gigante para el enorme Gekko-saurio! ¡Roar! Este desfile será mío, Polillas. Robaremos los garros y yo seré la reina del desfile. ¡Ovacionen mi belleza lunar! ¡Roar! ¡Por todas mis plumas! ¿Qué está pasando? ¡Los llevaré al desfile súper rápido! ¡Ah! ¿Qué? Buena entrada, bienhechores. ¡Ah! ¿Qué es eso? ¡Es Gekko gigante! Y vino a evitar que te lleves los carros. En especial el de lagarto es mi favorito. ¡Nunca! Cuando los tenga todos, llevaré mi desfile lunar y despertaré a todos. ¡Ataque, Polillas! ¡Tú! ¡Ya no hay ayuda decente hoy en día! ¡Tabla lunar! ¡Bolillas! ¡Traigan los otros carros y síganme! ¡Por favor, cárguenlos! ¡No se están esforzando nada! No deben despertar y verla. Pero descuiden. Tengo un plan. ¡Esperen! ¡Yo también! ¡Y el mío es grande! ¡Gekko! ¿Qué estás haciendo? Agrandando el contenedor, si lo hago un poco más grande, será perfecto para detener a Luna y sus polillas. ¡Ay! ¡Oh, no! ¡Oh, sí! Pronto, Gekko. ¡Encógela! ¡Descuida! ¡Lo arreglaré luego! Solo tengo que agrandar el contenedor aún más. ¡Cuidado! ¡El héroe en pijama cometió un grave error! ¡Alto! ¿Para qué quiero una tabla lunar si tengo una superbolilla? ¡Este agrandador es mío! ¡Solo mío! ¡Así podré llevar todos los carros! ¡Necesito más bolillas gigantes! ¡Ja, ja! ¡Y solo una cosa más! ¡Hasta luego, cocodrilo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ahora solamente eres un lagarto pequeñito! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué vamos a hacer ahora? ¡Conseguir el agrandador y hacerme grande otra vez! ¡No, Gekko! Primero hay que limpiar el desorden que hiciste con las polillas. ¡Ok! ¡Ululet, haz que las polillas te persigan mientras le quitamos el agrandador a Luna! ¡Que vuele enfrente a Gekko para que las encoja! ¡Bien, polillas! ¡Bien! ¡Polillas, oigan! ¡Aquí no pueden atraparme! ¡No! ¡Vengan aquí! ¡Supervelocidad! Tomaré esto. ¡Gracias! Recuerda, Gekko, cuando Lulet pase con las polillas, encógelas. ¡Entendido, Catboy! ¡Bien! ¡Iré a vigilar a Luna! ¡Wow! ¡Oye, ya sé una forma de mejorar el plan de Catboy! ¿Eh? ¡Ah! ¡No otra vez! ¡Ah! ¡Gekos galopantes! ¡Gekko! ¿Te encuentras bien, Gekko? ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Creo que gané insectos en pijamas! ¡Este desfino es mío! ¡Todo mío! ¡Hay que encogerlas! ¡Es la única opción! Pero perdí el agrandador otra vez. ¡Ahí está! ¿Ah? ¿Ahora qué vamos a hacer? ¡Ah! ¡Todavía es mi culpa! Lamento no haber limpiado el desorden que hice. ¿Ah? ¡Esperen! ¡Es hora de ser héroe! ¡Ka! 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 ¡Cuidado, Gekko! ¡No hagas nada que la altere! ¡Ah! ¡Eso es exactamente lo que haré! ¡Ven, palomita! ¡Palomita! 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 ¡Sí! ¡Ka! ¡Ka! ¡Catboy! ¡Alcancemos a Luna! ¡Bien hecho, Gekko! ¡Oh, oh! ¡Debo limpiar esto también! ¡Súperfuerza de Gekko! ¡Ah! ¿Ah? ¡Ah! ¿Crees que es un juego? ¡Bien, palomita! ¿Ah? ¡Catboy y Unulet me necesitan! ¡Y tú me diste una idea! ¡Catboy y Unulet me necesitan! ¡Bien! 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 ¡Digante! ¿Eh? ¡Súper fuerza de Gekko! ¡Ja! Bien hecho, Gekko. Pero, ¿cómo haremos que vuelva esa enorme ave? Ok. Adiós al agrandador. Es hora de llevarlo al cuartel y limpiar mi otro desorden. ¡Héroes en pijama, salten de alegría! ¡Porque esta noche salvamos el día! ¡Guau! Se ve sensacional, Greg. ¡Tardé siglos! Pero ahora todo está en su lugar e iré al destile. ¡Oh, oh! ¡Abajo! ¡Ah! Al menos Laino le encontró mi cámara. El fiasco volador de Catboy. Oye, Connor. ¿Ya estás listo para el paseo en globo? ¡Ah, sí! Estoy ansioso por volar sobre la ciudad. ¡Va a ser asombroso! ¡Volar es algo increíble! ¡Ja, ja, ja! Oigan, ¿de dónde salió esto? ¿Ah? ¡Guau! ¡Es un super scooter! ¿Un obsequio de mi tía abuela, Cynthia? ¡Excelente! Oye, ¿tienes una tía abuela? De hecho, no recuerdo tenerla, pero debe ser cool. ¡Ja, ja, ja! El scooter me parece muy familiar. Sí. Deberías estar seguro de dónde vino antes de usarlo, Connor. No pasa nada. Está bien. Nunca antes había visto un scooter así. ¡Vamos, tortugas! ¡Qué láctima! ¿Qué pasó? El globo desapareció. No habrá paseo. ¿Qué pasó? Nadie lo sabe. El globo desapareció durante la noche. Tenía muchas ganas de dar ese paseo. ¿Tal vez el viento se lo llevó? O alguien cortó las sogas y se fue volando. Sí. Hay que averiguar quién fue. Héroes en pijamas con valentía. ¡Durante la noche a salvar el día! Una noche en la ciudad y un valiente grupo de héroes está listo para enfrentar a los peores villanos y evitar que arruinen tus días. Amaya se convierte en... ¡Un lulet! ¡Sí! Craig se convierte en... ¡Gecko! ¡Sí! Connor se convierte en... ¡Gatball! ¡Héroes en pijamas! Espera. ¿Llevarás el scooter? Sí. Puede serme útil. Pero solo es un scooter normal. ¿Para qué es este botón? No lo sé. ¡Este scooter sí que es asombroso! ¡Cuidado! Volar requiere de mucha práctica. ¿En serio? A mí me parece muy sencillo. ¡No! ¡No! ¿Ven? Es muy sencillo. Soy muy bueno en esto. ¡Ups! Ok, pero ten mucho cuidado. ¡Al búho deslizador! Sí. Vayan en el búho deslizador. Pero síganme. Tal vez puedan aprender algunas de mis maniobras. ¡Sí! ¡Yupi! ¡Sí! Yo te mostraré algunas maniobras. ¡Guau! ¡Sí! ¡Sí! Pero, ah, ¿no deberíamos buscar el globo? ¡Por mis bigotes de gato! ¿A qué está apuntando? ¡Pista de búho! ¡Ahí! ¡Es luna! ¡Guau! ¡Guau! ¡Reptiles roñosos! Creo que desde ahora voy a caminar. ¿Vieron lo bien que volé hasta aquí? Obsérvame, Ululet. Tal vez aprendas algunos de mis trucos. ¿Trucos? ¡Pero te caíste! ¡Sí! Yo soy increíble con este scooter. Que yo vuele va a ayudar al equipo. ¿Que vueles? ¿No olvidas que alguien más puede volar? ¡Vamos, chicos! Tal vez ambos puedan ayudar volando. Bien pintado, polillas. No más vuelos en globo para esos niños del día. ¡Ahora este globo lunar es mío! Ustedes sigan vigilando. Yo iré en mi scooter a traer el globo. Eso requiere que vueles con precisión. Descuida, Ululet. Déjame eso a mí. Con mi destreza será fácil. ¿En serio? Chicos, no discutan. Yo conseguiré el globo con mi súper camuflaje de gecko. El camuflaje es cool, pero no tanto como yo en mi scooter. Miren esto. ¡Oye, Luna! Entrega ese globo. Oh, pero si es el gatito. ¿Quieres recuperarlo? Por favor, ven por él. ¡Esta es un gran uso! ¡Descuiden! ¡Lo tengo! Creo que el gatito se llevó una sorpresita. ¡Ay, no! Serpientes y gelosas, ¿estás bien? Sí, como dije, es sencillo. Usa tu supervelocidad para distraer a Luna mientras yo vuelo para recuperar el globo. No, yo lo haré. Mi destreza volando va a arreglarlo todo. ¡No lo hagas! ¡Es muy peligroso! ¡Descuida! ¡Puedo hacerlo! ¡Soy bueno volando! ¡Ululet! ¡Catboy! ¿Importa quién vuele? ¿Por qué no? ¡Un minuto! ¡Ok! Ustedes sigan discutiendo. Yo iré para el globo. No creo que necesites volar, Ululet. No así yo lo hago también. ¿Verdad, Gekko? ¡Oye! ¡Se fue! Voy a volar hasta él. ¡Catboy, no! Tranquilo, Gekko. Yo me haré cargo. ¿Qué? ¡Ah! ¡El gatito vino por otra lección de vuelo! ¿Eh? ¿Qué está pasando? ¡Aaah! ¡Catboy! ¡Ja, ja, ja! ¿Luna lo está haciendo volar así? ¡Veamos! ¡Lista de búho! ¡Sí! ¡Es ella! ¡Con su imán lunar! ¡Un momento! Por eso el Scooter me parecía familiar. ¡Es su tabla lunar disfrazada! ¡Tú le diste a Conor ese Scooter! ¡La tía abuela Cintia no existe! ¡Tú lo has controlado todo el tiempo! ¡No es cierto! ¡Lo hiciste otra vez! ¡Ok! ¡Ya se dieron cuenta! ¡Pero es tarde! ¡Jamás se llevará mi globo lunar! ¡Van a estar ocupados ayudando al gatito! ¡Aaah! 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 ¡Ah! ¿Vieron cómo engañé a ese menino? ¡Qué gracioso! ¡Vamos, Gekko! ¡Hay que rescatar a Catboy! ¡Ah! ¿Quién dijo que los gatos no vuelan? ¡Ah, sí! ¡Espera, sí! ¡Ah! Para cuando lo atrapen, estaré muy lejos con mi globo lunar! ¡Vuelen, polillas! ¿Qué pasó? ¿Las sogas se soltaron cuando el gato en pijama se enredó en ella? ¿Y por qué no me lo habías dicho? ¡El globo! ¡Ololet! ¡Ve tras Catboy! ¡Yo iré por el globo! ¡Puedo hacerlo! ¡Oh! ¡O tal vez no! ¡Aaah! 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 ¡Auxilio! ¡Catboy! ¡Wow! ¿Dónde aprendiste a volar así? ¡Yo jamás hubiera podido hacer eso! ¡Eres increíble! Gracias. Creo que he sido un tonto tratando de volar hoy. Lo siento mucho. ¡Descuida, Catboy! ¡Tabla lunar! ¡Oh, querida tabla lunar! ¡Me alegra que volvieras! ¡Es hora de ser héroes! Solo con tu destreza detendremos el globo y salvaremos a Gecko. Gracias. ¡Hay que hacerlo juntos! ¡Súper velocidad! ¡Halas de búho! ¡A un lado, Luna! ¡Debo salvar a Gecko! ¡Halas de búho! ¡Torbeñino! ¡Gecko! ¡Geckos galopantes! ¡Estoy en problemas! ¡Súper salto, pelino! ¡Mi globo lunar! ¡Cómo se detiene esta cosa! ¡Aquí está! ¡Vamos, Catboy! ¡Así estoy, Gecko! ¡No tengo fuerza para bajarlo! ¡Oh! ¡Necesito ayuda, Gecko! ¡Ok! ¡Lo intentaré! ¡Súper fuerza de Gecko! ¡Sí! ¡Mi globo lunar! ¡Lo arruinaron! ¡No! ¡Mi imán lunar! Creo que el scooter me será útil después de todo. ¡Basta! ¡Oh, insectos en pijamas siempre molestándome! ¡Apunten eso hacia abajo! ¡Así que el scooter enloquezca! Bueno, no la veremos aquí en un rato. Hay que reparar ese globo y devolverlo. ¿Para que todos puedan volar en globo? ¡Héroes en pijamas, salten de alegría! ¡Porque esta noche salvamos el día! ¡Apunten! 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 Creo que no hizo un buen trabajo reparando el globo. Es asombroso, Connor. Y sé que no fue sencillo. Igual que volar. Al menos ya no tienen que discutir por eso. Alguien más volará esta vez. ¡Sí! 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 Ululet y el balón lunar. ¡Nosotros contra ustedes! ¡Y yo! ¡Ja, ja, ja, ja! Tú, tú no sabes jugar soccer. ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mira eso! ¡Amaya es asombrosa! ¡Dame el balón! ¡Vamos! ¡Amaya! ¡Por aquí! ¿Qué? ¡Amaya! ¡Hacia acá! ¡Somos un equipo! ¿Recuerdas? ¿Para qué, Konor? ¡Mira esto! ¡Ah! ¡Amaya! ¡Amaya! ¡Te dije que no sabías jugar! Dice jugar. Lo volveré a intentar. Iré por el balón. ¡Te ayudaremos! ¡Ahí está! ¿Ah? ¡Oye! ¿Qué es eso? ¡No lo sé! ¡Una polilla! Así que creo que Luna tiene que ver algo con esto. ¡Héroes en pijamas con valentía! ¡Duras de la noche a salvar el día! Una noche en la ciudad. Y un valiente grupo de héroes está listo para enfrentar a los peores villanos y evitar que arruinen tus días. ¡Sí! Craig se convierte en... ¡Gekko! ¡Sí! ¡Connor se convierte en... ¡Gasko! ¡Amaya se convierte en... ¡Unulet! ¡No sé! ¡No sé! ¡No sé! ¡No sé! Primero, tienen que elegir un vehiculo. ¡Oh! ¡Ups! Te trapezaste con tu bola de pelos. ¿Cómo llegó eso aquí? Bien. El búho deslizador nos ayudará a encontrarla desde lo alto. Pero el gato móvil será mejor para perseguirla. ¡Lo tengo! ¡Ay, Ululet! ¿Qué haces? Mostrándoles lo buena que soy. ¡Wow! ¡Oops! ¡El Gecko Móvil, entonces! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Busquen un gran balón blanco que succiona juguetes! ¡Podría estar donde sea! ¡Wow! ¡Wow! ¡Oh! ¡Se dirige al parque! ¡Por mis bigotes! ¿Qué estás haciendo, Luna? ¡Los héroes en pijamas! ¡Vean mi balón lunar! ¡Oh! ¡Succionará cualquier juguete divertido! ¡Para que yo pueda jugar con ellos por la noche! ¡No si te detenemos! ¿Detenerme? ¡Ja! ¡El balón lunar no solo succiona juguetes! ¡También puede succionarlos a ustedes! ¡Oh, no! ¡Gekko! ¡Ah! ¡Wow! ¡Ah! 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 ¿Eh? ¡Pateala, Ululet! ¡Pateala! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oye! ¿Por qué el balón lunar no nos succionó? Tal vez porque lo golpeamos ¡Sí! ¡Es un balón de zóquer enorme! ¡Miren qué hábil soy! ¡Oye! ¡Ups! Lo siento, fue un buen disparo ¡Fuerte! ¡Súper tanto felino! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Sujeta a este gatito bonito! ¡No lo hará! ¡Luna, bájame! Que te baje. De acuerdo. ¡Lo tengo! Yo lo tengo, Gecko. Lo tengo, lo tengo. ¡No! Déjamelo a mí, lo tengo. ¡Ah! ¡Mientras descansan! ¡Adiós! Ahora que me deshice de esos estorbos, ¡es hora de succionar el parque! ¡Hay que detener a Luna! Por suerte, soy buena, Taclando. ¡Alto! ¡Hay que trabajar en equipo! Primero, succionaré el plato giratorio. ¡Eres lenta, Luna! ¿Qué? ¡Ah! ¡Te detendré, Niña Flumada! ¡Atrápame si puedes! ¡Vé-tenlo! ¡Por favor! ¡Superfuerza de Gecko! ¡Oh! Hay que destruir el balón lunar para que Luna ya no robe los juguetes de nadie más. ¡Alto! Primero les mostraré lo que puedo hacer. ¡Oye! ¡Detente! ¡Ululet! ¡Lánzame el balón! ¡Lo haré! ¡Pero ve esto! ¡Gol! ¡Lo hice! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Tablo lunar! ¡Ja, ja, ja! ¡Succionó al cerebro de pájaro! ¡Auxilio! ¡Ja, ja, ja! ¡Atrapé a un pajarito! ¡Imán lunar! ¡Rebota esa ave! ¡Debí darle el balón a Catboy! ¡Rebota, pajarito! ¡Supersalto pelino! ¡Ah! 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 ¡Ahora, Gecko! ¡Oh! ¡No, no, 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 no! ¡Wow! ¡Oh! Todo estará bien, Ululet. ¡Te tenemos! Catboy, Gecko, lo siento mucho. Solo quería que vieran lo buena que soy para el soccer. Pero eso ya lo sabemos, Ululet. Y serías aún mejor si jugaras en equipo. Es cierto. Es un deporte de equipo. Y somos un equipo. ¡Es hora de ser héroes! ¡Oh! Hay que sacar a Ululet ese balón lunar. ¡Ah! ¡Hay que reventarlo! Con algún objeto que sea muy afilado. ¿Y qué tal el asta de la bandera del museo? Gecko, tú gira el balón. Catboy, ve al frente y guíalo. ¿Dónde se encuentran esos estorbos? Por aquí, a la izquierda. Cuidado con el poste. ¡Ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Balón lunar! ¡Vuelve aquí! ¡No! ¡Oye! ¿Por qué nos detenemos? ¡Es luna! ¡Y su imán lunar es muy, muy fuerte! ¡No! ¡Ya! ¡Ya sé! ¡Hay que jugar como equipo! Gecko, usa tu superfuerza. Catboy, usa tu supervelocidad. Y yo usaré mi torbellino. ¡Sí! ¡Gran trabajo, héroes en pijamas! ¡Tú no sirves! ¡Reventemos este balón lunar! ¡Superfuerza de Gecko! ¡Hay que rodarla lo más rápido posible, equipo! ¡Sí! ¿Qué están haciendo? ¡No, no, no! ¡Sí! ¡Woohoo! ¡Ah! ¡Eso es! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Mi balón lunar! ¡Por todas mis plumas! ¡Lo hicimos! ¡Pero los juguetes quedaron por toda la plaza! ¡Hay que reunirlos y llevarlos a donde pertenecen! ¿Qué? ¡No! ¡Estos son míos! ¡Son míos! ¡Míos! 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 ¡Alto! ¡Yo, Luna, lo surté limpiamente! ¡Y reventaron mi balón lunar! ¡Ven! ¡Conserva nuestro balón si quieres! ¿De qué sirve un balón pequeño como este? Supongo que tiene su gracia. Dejaré esto aquí para ella. ¡Vámonos! ¡Llevemos esto a casa! ¡Héroes en pijamas, susurren de alegría! ¡Porque esta noche salvamos el día! ¿Aún crees que puedes jugar soccer? ¡Oye! ¡Oye! ¡Vamos, Amaya! ¡Anota! ¡No! ¡Gregg está más cerca de mí! ¡¿Eh?! 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 ¡¿Gol?! ¡¿Gol?! ¡¿Anotaste, Cameron?! ¡Gran jugada! ¡Sí! ¡Eres un excelente miembro del equipo! ¡Ululet y los ululetinos! ¡Ya quiero ver ese carruaje egipcio! El maestro dijo que tiene 3,500 años de antigüedad. Y está hecho de oro puro. Voy a hacer el mejor dibujo de él. ¡Gregg! ¡Connor! ¿Qué creen? El maestro dijo que seré líder del grupo. ¡Ah! ¡Qué bueno, Amaya! Así que debería estar en tu dibujo, ¿no lo crees? Y deberían escribir en el reporte que fui su líder. ¡Pero ser un líder no se trata de eso! ¡Lo sé! ¡Es solo que jamás he sido líder del grupo! ¡Y estoy emocionada! ¡Lo lamento, pequeños! ¡Pero no habrá excursión! ¡El carruaje de oro ha desaparecido, niños! ¡Ah! ¡Pero yo quería verlo! ¿Desapareció? ¡Pero el museo cierra toda la noche! ¡Donde sea que esté, lo encontraremos! ¡Héroes en pijamas con valentía! ¡Durante la noche a salvar el día! ¡Una noche en la ciudad! ¡Y un valiente grupo de héroes está listo para enfrentar a los peores villanos y evitar que arruinen tus días! ¡Amaya se convierte en... ¡Unulet! ¡Sí! ¡Kregg se convierte en... ¡Gekos! ¡Sí! ¡Kregg se convierte en... ¡Gatball! ¡Enoce en pijamas! Hay que buscar ese carruaje. Chicos, yo era la líder hoy. ¿No debería ser también la líder de la misión? Buena idea, Ululet. Dirígenos. Bien. Su líder dice... ¡Al búho deslizador! Volvamos al museo para buscar pistas. ¡Ahí está el carruaje! ¡Búlalo, ninjalinos! ¡Quiero que brille! Y miren quién tiene sus manos encima de él. ¡El ninja nocturno! Hola, insectos en pijamas. ¿Les gusta mi carruaje? No es tuyo. Le pertenece al museo. ¡Claro que es mío! Soy el mejor ninja del mundo. Y quiero el mejor vehículo del mundo. ¡Ninjalinos! ¡Les faltó aquí! ¡Ay, ay, ay! Devuélvelo o te lo quitaremos. ¡Oh, miau! No me asustas, gatito. Llévenme de paseo, ninjalinos. Y dense prisa. ¡Dense prisa, ninja tortugas! ¡Rápido! Ya está mejor. Ahora, dos de ustedes vengan atrás a abanicarme. ¿Por qué se detienen? ¡Dije rápido, inútiles caracoles! ¿Qué significa esto? Tal vez no les gusta cómo los diriges. Sí, yo sería mucho mejor líder que tú. Jugaríamos, seríamos amigos y nos divertiríamos. ¡Qué ridículo! ¿Qué? Creo que cambiaron de equipo. ¡De lujo! ¡Oh, ninjalinos traidores! Pronto volveré por mi carruaje. Y entonces tendrán problemas. ¡Graves problemas! Son tan lindos. ¡Qué divertido! Bien, pero antes de divertirnos, hay que guardar esto y ponerlo a salvo. Está pesado. ¡Puedo usar mi superfuerza de Gecko! ¡Espera! Será más divertido si mis ninjalinos lo hacen. Pero los llamaré... Ululetinos. ¿Qué les parece, Ululetinos? ¡Uuuh! ¿Quieren darme un paseo? ¡Vamos, Ululetinos! ¡Ahora! ¡Ser líder es divertido! ¡Se ve divertido! Pero eso no resuelve el problema, Ululet. Oh, primero déjame disfrutar el ser líder. ¡Adelante, mis Ululetinos! ¡Ululet! ¡El ninja nocturno volverá en cualquier momento! ¡Uuuh! Ok. Ululetinos, ¡al museo! Ululetinos, ¡alto! ¡Les ordeno que se detengan! ¡Uuuh! ¡Ay, lo siento! ¡No les quise gritar! ¡Vamos! ¡El ninja nocturno volverá en cualquier momento! ¡Hay que esconder el carruaje en un sitio seguro! ¡Detrás de esas cajas! Esperen. Quiero intentar algo divertido. Ululetinos, saluden así. Bien. Saluden a su líder. Así no. Otra vez. Ululetinos, soy su líder. Deben saludarme apropiadamente. Uno, dos, tres. Ahora. ¡No, espera! No quería que se fueran. Al menos podemos poner el carruaje a salvo antes de que el ninja nocturno vuelva. No. Primero encuentren a los Ululetinos. Catboy, ve a la sala de historia. Gecko, a la de ciencia. ¡Los tengo! Sí. Jugar al escondite es mejor que saludar. Pero hay que irse. ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Ay, no! Mejor no. Ven conmigo. Vámonos. Ululetinos. Uno, dos, tres. ¡Uuuh! ¡I, i, a, a, i, i, a, uuuh! ¡Sí! ¡Más Ululetinos! ¡Vengan! ¡Canten con nosotros! Y saluden. Ok. Es hora de estar serios. ¡Aa, a, 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 a! ¡Vamos! ¡Hagan lo que digo! ¡Aa, a, 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 a! ¡Uuuh! ¡Aa, a, 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 a! ¡No! ¡El carruaje no! ¡Ni siquiera estoy en él! ¡Ahí está el carruaje! ¿Pero dónde están los ninjalinos? Es decir, los zululetinos ¡Oh, oh! ¡Lululetinos! ¡Deténganse ya! ¡No, no! ¡Soy su líder! ¡Denme eso! Ah, tal vez deberías ser más amable, Ululet. ¿Amable? Pero hacer lo que digo es divertido. ¿Verdad, ululetinos? ¡Ululetino! ¡Eso fue muy grosero! ¡Volví por mi carruaje! ¡Ululetinos! ¡Les ordeno que lo detengan! ¡Les ordeno que lo detengan! ¡Míos! ¡Son míos! ¡Vamos, mis ninjalinos! ¡Tres, dos, uno! ¡Expeguen! ¡Ah! ¡No eres una líder tan fabulosa, cerebro de pájaro! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay! ¡Es cierto! ¡No fui mejor que él! Mis ululetinos ya no me quieren. El carruaje se fue y todo es mi culpa. ¡Descuida! ¡Les gustó ser ululetinos al principio! ¡Y estaban muy molestos con el ninja nocturno! ¡Entonces! ¡Tal vez aún puedan ayudarnos! ¡Pero hacer el trabajo! ¡No a que yo me divierta! ¡Es hora de ser héroes! ¡Alto ninja nocturno! ¡Devuelve el carruaje! ¡Nunca! ¡Ahora es mío! ¡Igual que los ninjalinos! ¡Jamás harán lo que tú les digas! ¡Ninjalinos! ¡Lo siento! ¡Es en serio! ¡No soy su líder! ¡Sólo necesito su ayuda! ¡Oh! ¡Uh-huh! ¡Ahorranos las lágrimas, cerebro de pájaro! ¡No le presten atención! ¡Yo soy su líder! ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¡Somos muy pesados! ¡Todos ustedes salten! ¡Ahora! ¡Ahora! ¿A qué le tienen miedo? ¡Son ninjas! ¡Estarán bien! ¡Ahora salten! ¡Ay no! ¡Les pidió que saltaran! ¡Hay que salvarlo! ¡Lo tengo! ¡Eso es! ¿Estás bien? ¡Racú! ¡Guau! ¡Guau! ¡Sí! ¡Ah! ¡Oh! ¡Con cuidado! ¡Estoy conduciendo! ¡Ya sé! ¡Ya sé! ¡Ninjalinos! ¡Lo siento! ¡Realmente fui muy grosero! ¡Vamos! ¡Vengan acá! ¡Ah! ¡Yo también los quiero, mis ninjalinos! ¡Ah! ¡Eres demasiado sentimental! ¡Ah! ¡Ya basta! ¡Andando! ¡Adiós! ¡Ahora hay que devolver el carruaje al museo! ¡Héroes en pijama, salten de alegría! ¡Porque esta noche salvamos el día! ¡Ah! 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 Me alegra que haya una excursión otra vez. ¡Sí! El maestro dijo que seré la líder otra vez. ¡Vamos, mis pequeños amayatinos! ¿Amayatinos? ¡Era broma! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Despacio, Catboy! ¡Vaya! ¡Miren la copa del niño increíble! Realmente quiero ganarla, pero no es sencillo. La carrera del huevo y la cuchara, la carrera en tres pies, sobre la pelota, con mi súper velocidad. Seguro me llevaría la copa a casa, pero con la velocidad de Connor, no lo lograré. ¡Ah! Siempre gana el más veloz. No todas las carreras del niño increíble se ganan siendo veloz. ¿No has oído que más vale un paso constante? ¡No es cierto! ¡El más veloz siempre gana! ¡Connor! ¡Corres al revés! ¡La copa está aquí en el gimnasio! ¡Oh! Bueno, aún así te venceré. ¡Vamos! ¡Ja, ja, ja! ¡La copa! ¿A dónde se fue? ¡Hey, miren! ¡Huellas de ninjalino! El ninja nocturno la robó. ¡Hay que recuperarla! ¡Héroes en pijamas con valentía! ¡Durante la noche a salvar el día! Una noche en la ciudad y un valiente grupo de héroes está listo para enfrentar a los peores villanos y evitar que arruinen tus días. Amaya se convierte en... ¡Ululet! ¡Sí! ¡Craig se convierte en... ¡Eco! ¡Sí! ¡Honor se convierte en... ¡Gatpool! ¡Heroes en pijamas! ¡Miren, ninjalinos! ¿Pero por qué están entrenando? Apuesto a que tiene que ver con la copa robada. ¡Al gato móvil! ¡Al gato móvil! Sabemos que tienes la copa del niño increíble. ¡Devuélvela ahora mismo! Seguro, insectos. Sí, me vencen en tres carreras. Quien gane más se lleva la copa. Y seré yo, porque soy el mejor. ¡Jamás! Nadie puede vencerme. Soy Catboy, el héroe más rápido de la noche. Entonces, bienvenidos a mi copa del desafío increíble. Donde yo, el ninja nocturno, demostraré que soy el más grande corredor que la noche haya visto. Tenía que ser luna. ¿Qué es lo que quieres? Bueno, creí que una carrera sucia requería un árbitro sucio. Como yo. ¿Una villana de árbitro? ¡Nunca! ¡Te dejará ganar! ¡Oh! Es cierto. Tómenlo, déjenlo, insectos. ¡Aceptamos! Con mi velocidad tendremos tanta ventaja que hasta Luna tendrá que admitir que ganamos. ¡Excelente! ¿Dónde? ¿Y dónde está la copa? Me encantaría poderla ver. Ah, ahora no. Pero podrás verla bien en cuanto yo gane. Busca la polilla. Debe ser brillante y hermosa. Y todo lo brillante y hermoso es mío. En la primera carrera, cada corredor cargará un huevo hasta llegar a la meta con una cuchara. ¿Eh? Oye. ¡Que gane el corredor más malvado! ¿En sus marcas? ¿Listos? ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Aquí voy! ¡Cuidado! ¡Un paso constante! ¿Recuerdas? ¡Pero debo alcanzarlo! ¡Ya es hora de pisar el acelerador! ¡Súper velocidad! ¡Despacio, Catboy! ¡Bien hecho, Ninja! ¡Oh, soy un súper ganador! ¡Llámenme el Ninja Ganador! Ahora voy una carrera arriba y solo faltan dos. Tal vez perdimos una carrera, pero ganaremos la siguiente. ¡Llegó la carrera número dos! Pero, ¿cómo vamos a correr si estamos atados así? No lo sé. Es fácil para mí. ¡Oye! ¡Eso es trampa! Voy a permitirlo. ¿Qué esperaban ustedes? Soy una villana. ¡Listos y fuera! ¿Encontraron la copa? ¡Sigan buscando! ¡La quiero! Catboy, haz tu salto felino al mismo tiempo que yo vuele para levantar a Gecko. Entendido, pero rápido. A las tres. Uno, dos... ¡Espera, Catboy! Soy fuerte, pero no flexible. Una vez más, sin apresurarte. Ok. Tenemos que caminar al mismo ritmo. Uno, dos. 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 Hasta que los deje pegados. ¡Oh, ese ninja tramposo! Tranquilos, aún podemos ganar. A las tres. Uno, dos, tres. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. ¿Qué? Dijeron que había tiempo de descansar. Tenías razón. Vamos a ganar. ¿Eh? ¡Ja, ja! ¡Oh, oh! Pero solo si nos apresuramos para llegar al final. ¡Vamos! ¡Ay, no! ¡Wow! 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 ¡Oigan! Catboy, casi perdemos. Pero no fue así. ¡Ganamos! Sí. Lo siento, ninja. Oh, todo es su culpa, ninja linos. ¡Oh! Muy bien. Una carrera la ganó ninja y la otra los insectos en pijamas. Entonces, quien gana en la última carrera, ¡gana la copa! ¡Hay que ganar! Y ya que ustedes no pudieron encontrar la copa, todo depende de mí. ¡Ah, ah! ¿Qué creen? Participaré en la carrera. ¡Oye! Descuida, ninja. Quiero estar segura de que tú ganarás. A menos que yo pueda derrotarlo. No dijiste que también enfrentaríamos a Luna. Lástima, plumitas. Dijiste que podía ser el árbitro, así que ella hace las reglas. Ok. De cada equipo, un corredor debe equilibrarse sobre estas pelotas gigantes. ¡Oh, yo, yo! ¿Quién mejor que un gato? Ok. Pero recuerda, un paso constante. En sus marcas, listos, ¡fuea! Solo toma tu tiempo y ganaremos. ¡Oh, oh! Si queremos ganar la copa, debo acelerar. ¡Súper velocidad! ¡Voy muy rápido! ¡No puedo parar! ¡Gracias! ¡Eres traicionera! ¡Yo iba a ganar! ¡Ups! Ir rápido no me ayudó. Si queremos recuperar esa copa, tendré que ir a un paso constante. ¡Es hora de ser héroe! Oigan, todos ganamos ya una carrera. Hay un empate. Falta un último e increíble desafío. Y el que lo gane, gana la copa. Ok, de aquí al gimnasio sobre estas pelotas gigantes. ¿Y qué tiene eso de increíble? Sí, ya hicimos esa carrera. ¿Pero lo hicieron cargando un huevo en una cuchara? ¡Es pan comido! Ok, pero con los ninjalinos sobre la cabeza. Será sencillo. El gatito bonito se equivocará otra vez. Y yo ganaré. ¡Nunca! ¡Yo ganaré! ¡Ah! ¡Oye! ¡No! ¿Qué hace? ¡Paso constante! ¡Paso constante! ¡Paso constante! ¡Hasta un lado, tortuga! ¡Paso constante! ¡Oye! ¡Ay, ay! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! Todo esto es tu culpa. ¿Mi culpa? Tú hiciste trampa. ¡Sí! ¡Ajá! Gracias, Ninjalino. Esto le pertenece al día. Héroes en pijama, salten de alegría. ¡Porque esta noche salvamos el día! ¡Sí! ¡Sí! ¡Connor es el ganador de la Copa del Niño Increíble! ¿Eh? ¡Connor! ¡Connor! Catboy y el domo lunar. ¡Miren esto! Yo hago el rocío. ¡Y yo hago la ola! ¡Miren esto! ¡El robot! ¿Les recuerda a alguien? ¡Te quiero, Romeo! Espera a que todos vean nuestros pasos en el concurso de baile de mañana. ¡Estoy ansioso! ¡Ya tengo un nuevo paso especial! ¡El tornado girador! ¿El tornado qué? Yo lo vi en la tele. Es algo así. ¡Ja! ¡Eso es grandioso! ¿Cómo lo haces? Te tienes que parar de puntas. Subes una pierna. Balanceas tus brazos. Y... ¡Giras! ¡Tu turno! Subo una pierna. Balanceo los brazos. Y... ¡Oigan, chicos! ¡No es gracioso! No fue un paso muy cool. Lo es. Pero necesitas práctica. Tengo muchos otros pasos. No necesito uno nuevo. Y menos que se rían de mí. ¿Ah? Por todas mis plumas. ¿Bolillas? Es una invitación que envía Luna. ¡Listos para una fiesta lunática! Vengan a bailar. Los veo afuera de su cuartel esta noche. ¿Luna nos invitó a una fiesta? Eso es muy... Amable. Para ella. Quizás se sienta mal por ser malvado y lo quiere compensar. Una fiesta de baile sería divertida. Practicaremos nuestros pasos como el tornado girador, Connor. Yo no lo creo. Una fiesta lunática. Me parece sospechosa. Pero tal vez por eso debamos ir. Para ver qué está tramando. Héroes en pijamas con valentía. Durante la noche a bailar de alegría. Una noche en la ciudad. Y un valiente grupo de héroes está listo para enfrentar a los peores villanos y evitar que arruinen tus días. Amaya se convierte en... ¡Gololet! Craig se convierte en... ¡Eco! ¡Sí! Connor se convierte en... ¡Gatbol! ¡Golol! 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 ¡Héroes en pijamas! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Hora de bailar un rato! ¡La fiesta de Luna está comenzando! ¡Vamos! ¡Gracias por invitarnos, Luna! ¡Bienvenidos a mi fiesta! Oye, ¿esas son las bocinas de la escuela, Luna? Sí. ¿Pediste prestadas nuestras cosas? No las pedí. ¡Las robé para nuestra fiesta! ¿De nada, insectos en pijamas? No les hables así a tus invitados. ¿Qué? No. Un invitado puede irse cuando quiera. Pero ustedes, bueno, sabrán de qué hablo cuando vean esto. ¡Los atrapé! ¿Hago a fiestas en pijamas? ¡No hay forma de salir de mi domo lunar! Yo creí que querías hacer las paces. No, lo siento. ¿Y este domo? Está alrededor, por encima, y baja una buena distancia. Mientras están atrapados, me llevaré todo lo que queda del baile escolar. ¿Qué? No quiero que ninguna persona se divierta bailando. Solo voy a estar yo en mi fiesta. Por todas mis plumas. Van a cancelar el baile si roba todas las cosas. No podremos hacer nuestros pasos. ¡Geekos galopantes! Yo realmente quería ser mi robot. No podemos dejar que Luna arruine la diversión de todos. Debemos salir de aquí. Yo me encargo. ¡Súper fuerza de Geekos! ¡Ni lo moví! ¡No puedo salir volando! Y dijo que el domo llega muy abajo. No podemos pasar por ahí. Y si haces un giro súper veloz, harías un túnel debajo del domo. ¡Es una gran idea! Sería como el paso del tornado girador, Catboy. Yo creo que sí se parece un poco. Solo tienes que practicarlo. No haré el ridículo otra vez. Eso fue vergonzoso. Pensemos en otra idea. Lo harás bien. Te diremos cómo. Vamos. Te paras de puntas, pierna arriba y ahora giras. ¡Pero con super velocidad! Ok. ¡Qué gracioso gatito bonito! Lástima que no podrás mostrar tus pasos en mi fiesta. ¿Y qué fiesta estaría completa sin esto? Nosotros te detendremos, Luna. Atrapados en el dedo, no podrán. ¡Adiós, bienhechores en pijamas! ¡Adiós! El domo lunar sí llega muy lejos hacia abajo. ¿Y si ustedes hacen el paso del tornado girador? No funcionaría. Solo tu velocidad podría acabar un túnel debajo del domo. Tal vez puedan ayudar de otra forma. Ok. A las tres corremos juntos hacia el domo. No resistirá todos nuestros poderes a la vez. ¡Uno, dos, tres! ¡Ahora! ¡Supercuerzo de Kiko! ¡A las de búho carbellino! ¡Súper salto felino! ¡Buenos pasos, insectos! ¿No están celebrando? Porque yo sí, amigos. ¡Adoro los lobos! En especial si son de alguien más. Intenta el tornado girador. Sé que puedes hacerlo. Oye, Catboy, ¿has girado últimamente? ¡Oh, no! Olvidé que no puedes girar. Pero yo sí. ¡Gecos galopantes, jamás saldremos de aquí! No a menos que Catboy pueda... Pueda pensar en otro plan. ¡Y ya lo hice! No puedo hacer ese paso, pero tengo mi supervelocidad. Correré por dentro del domo tan rápido que comenzará a flotar. Catboy alcanza su máxima velocidad. ¡Catboy no puede hacerlo más tiempo! ¡Más tiempo! ¿Lograste sacudirlo un poco? Solo hizo brillar las luces. ¡Luces y serpentinas hermosas! Esto se pone cada vez mejor. Para mí, claro. No para ustedes. Catboy, sé que no quieres, pero... No lo haré. Se reirán de mí otra vez. ¡Ajá! Tengo un excelente plan esta vez. Muy bien, equipo. Usaremos bolas de pelo y la catapulta del gato móvil. Seguro romperemos el domo. ¡Bolas de pelo! ¡Catapulta! ¡Se acabó la fiesta luna! ¡Expulsar! ¡Expulsar! ¡Réptiles roñosos! ¡Esto es una pesadilla! ¡Mira! ¡Esas bolas de pelo van a destruir el cuartel! ¡Wow! Lo siento. Quería salir de aquí, pero solo empeoré las cosas. Y ahora el baile de la escuela no se llevará a cabo. No podrán hacer sus superpasos. Solo hay un superpaso que puede salvar el baile. ¡Y es el tuyo, Catboy! ¡Sí! ¡La única salida es por abajo! ¡Y el único con la velocidad para acabar eres tú! ¡Lo sé! Debí hacerles caso sobre el paso del tornado girador. ¡Tenían razón! Ok, ¿qué más da si lo hago mal? ¡No los voy a decepcionar! ¡Es hora de ser héroes! ¡Vamos, Catboy! ¡Tú puedes! Veo que al fin pudiste hacerme reír. ¡Tiene el escenario! La competencia sí que está en problemas. Y yo acabaré con esos problemas. No me importa si lo hago mal. Ustedes deberían estar en un show de comedia. ¡Descuida, Catboy! Necesitaba un baño. ¡Como sea! ¡Aquí voy! ¡Tornado girador! ¡No! ¡No! ¡Eso es! ¡Lo hiciste! ¡Oh! ¡Salvemos el baile! ¿Qué? ¡No! ¡Súper fuerza de miedo! ¡Odio sus aguafiestas en pijamas! ¡Nunca me dejan divertir! ¿Sabes? Tienes muy buen ritmo, Luna. ¿En serio? ¿Estás diciendo la verdad? ¡En serio! ¡Muéstranos tus pasos! Sigue saltando y termina con un tornado girador. ¡Oh, sí! ¡Eso me gusta! ¡Mira eso! ¡Catboy ya dominó ese giro! ¡Hay que devolver esto a la escuela! ¡Luna se está divirtiendo mucho! ¡Tal vez no le importe! ¡Héroes en pijamas, salten de alegría! ¡Porque esta noche salvamos la fiesta! ¡Ahora eres el mejor, Connor! ¡Gracias! ¡Wow! ¡Wow! ¡Buenos pasos, Connor! Es que... ¡Me resbalé! ¿Saben? Lo llamaré mi famoso giro resbaloso. Giras, tropiezas y sigues girando. ¿Alguien más quiere intentarlo? ¡Sí! ¡Vamos! ¿Listos? ¡Buenos pasos! ¡Buenos pasos! ¡Buenos pasos! ¡Buenos pasos! ¡Buenos pasos!